5 Dios mío señores y qué es lo que vamos a hacer con esta delincuencia ya ni en nuestra propia casa uno se le salva que lamentables señores esto que está aconteciendo en nuestro país lamentablemente hemos recibido informaciones acerca de un agente de la policía nacional que recibió un plomazo en el cuello con orificio de entrada y salida a mano de desconocido mientras éste se encontraba adentro de su casa a continuación le ofreceré más detalles en exclusiva con relación a esta noticia y en el lugar donde uno cree que está a salvo de la garra de los antisociales es el lugar menos indicado ya que estos despiadados no tienen compasión para irrumpir hasta la vivienda de uno y atacarlo de repente resulta que desconocidos fuertemente armado hirieron a un raso de la policía nacional la madrugada de este domingo cuando éstos penetraron a su residencia ubicada en la calle principal número 160 del sector de cambista en la provincia de san cristóbal el agente de la institución del orden fue identificado como roberto alessander sierra franco miembro de la policía nacional que recibió un impacto de bala en el cuello con entrada y salida tras los hechos los desconocidos al pensar que le habían apagado la vida a la gente de la policía nacional tras impactarlo de bala en el cuello emprendieron la huida de la escena de la escena de los hechos sin embargo la gente de la policía nacional fue llevado de emergencia al hospital de esta provincia donde su estado se encuentra fuera de peligro gracias a las intervenciones médicas que recibió oportunamente dios míos señores hasta dónde es que va a llegar esta delincuencia que anda sin control haciendo y deshaciendo en todo el país el agente de la policía nacional se encontraba en su humilde vivienda y los desconocidos irrumpieron la referida vivienda con el objetivo aparentemente de acabar con su vida el agente de la policía nacional recibió impactos de bala en el cuello justo cuando se encontraba en su humilde vivienda hasta el momento se desconoce cuál habría sido el motivo exacto para este ataque cada vez más con él un saludo y y y y y